Tú no tienes la razón, y tú te metiste porque yo te estoy viendo. Mira, mira cómo tú te metiste, y mira donde nosotros estamos en la... Pero fuiste tú que te metiste, no, el teléfono está grabando. Claro, pues yo no te hice nada. El teléfono está grabando. No, él no te chocó, tú te metiste, mi amor. ¿Cómo esperar a que la me llegue? No, no hay problema, lo esperamos aquí. Aquí lo esperamos. Sí, mi amor. Y déjala ahí mismo, papi, déjala ahí mismo. Claro. Déjala ahí mismo. Tú te metiste, mi hija, fue. ¿Me haces verdad? Sí. Ya, mami, no tienes nada que hablar con ella. Ella se metió, ella se metió a desesperar por el tapón. Claro. Vamos a ver quién es el que te metiste. Mi amor, míralo ahí, te metiste. Vamos a ver quién te da la culpa. Te metiste. Vamos a esperar a que la me llegue. No hay problema. Él iba en su carril, tú sabes, y tú... Claro, pero tengo que entrarme, mi amor. Mi amor, pero tienes que tener cuidado cuando te vas a meter. Te metiste, te metiste. Te metiste. ¿Me metió la verdad? No, no, tú te metiste. Yo te metí la razón, sí. Hasta que yo llegue. Exactamente, no hay problema. Pero te estamos grabando. Claro, tenía que grabar de ahorita. Exacto, de ahí tenía que grabar, de cuando tú estabas con tu impertinencia grabando. Está bien, vamos a ver para que la me llegue. No hay problema. Cuando alguien te choca a ti y si no hay una vez cerca, ¿qué pasa? Alguien no llama. Pero ya me llama, ya me veo. No, me atracaron. No, llama. Que me atracaron. Sí. ¿Te llevan el teléfono? Ay, Dios mío. Oh, señor, pero será que el diablo está atrás. No, 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 mira, el diablo está atrás. Ay, bendito sea Dios, Gloria. Mira, ten cuidado, quítate eso. Quítate todo eso, ay Dios mío. Déjame ver. Insólito, insólito es lo que está pasando en las calles de la República Dominicana. Tenemos un video donde muestra dos personas, en este caso tres personas, que están discutiendo sobre un choquecito levy. Una persona que se mete quizás buscando la manera de evadir el tapón y chocan. Se ve claro las dos mujeres discutiendo y buscando la razón, buscando seguro una justificación de por qué una se metió y por qué la otra lo permitió o por qué razón no permitía que entrara. Pero la noticia no es esta. En este video que vamos a presentarles a continuación, sino que en medio de la discusión, en medio del bochinche, en medio del palabreo, le atracan a la mujer cuando toma el teléfono para hablar. Toma el teléfono para supuestamente llamar a un amigo y le explique qué hacer cuando una persona tiene un choque y no hay amet para justificarse. Veamos este video. Está bien, está bien. Vamos a esperar a que la me llegue. No hay problema. Dios. Él iba en su carril, tú sabes, y tú. Claro, pero tengo que entrarme, mi amor. Mi amor, pero tienes que tener cuidado cuando te vas a meter. Te metiste, te metiste. Me metió la razón. No, no, tú te metiste. Yo tengo la razón, sí. Exactamente, no hay problema. Pero te estamos grabando. Claro, tenía que grabar de ahorita. Exacto, de ahí tenía que grabar, de cuando tú estabas con tu impertinencia grabando. Está bien, no va a tener que la me llegue. No hay problema. Jesús, cuando alguien te choca a ti y si no hay un ame cerca, ¿qué pasa? Algo no llama. Llama. Pero llama, llama, llama de hoy. No, que me atracaron. No llama. ¿Que me atracaron? ¿Quién? ¿Te llevan el teléfono? Ay, Dios mío. Oh, señor, pero será que el diablo está atrás. Mira, el diablo está atrás. Ay, bendito sea Dios, gloria. Mira, ten cuidado, quítate eso. Quítate todo eso, ay, Dios mío. Déjame ver el video. Increíble, insólito. No se quedó el tema en simplemente la discusión del choque. Sino que siguieron avanzando las cosas y como ustedes pueden ver, como pueden ver en el video, quizás esta discusión, esta discusión podría terminar en un cuartel de Ahmed. Pero luego que las cosas cambian, entonces, ya las razones son otras. Se ve claro como esta misma mujer quería apoyarle, decirle, ¿cómo que te atracaron? Ella buscando razón y sin embargo el atracador viene y le lleva el celular. No hay forma de descubrir ahora, o sí, porque hay un video, pero no pudieron caerle atrás. Fue más rápido. ¿Qué impotencia sentía esta mujer en el momento que llegaba a este atracador? ¿Qué opinan ustedes de este caso? ¿Qué creen ustedes? ¿La delincuencia ha tomado las calles? Quizás es mayor el daño que está haciendo este tipo de gente por un accidente o es mayor el caso que está pasando con todos los delincuentes. Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video. Háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Active la campanita de notificaciones, así cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, en Instagram, arroba829music y el mío personal, arrobaadanlexter. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete! Es que estoy enamorado de ti y no lo quieres entender, volviste tú.